Ella, ella ya ha morrido, yo, yo la recuerdo ahora Era, como la primavera, su anochecido pelo, su voz dormida el beso Y junto al mar la fiebre, que me llevó a su entraña Y soñemos con hijos, que nos rola a dar Esa, es la de los vidores, yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya se olvidó de aquellas caminatas Para costaneras, y el tibet que miraba Ella, ella ya no me olvidó No, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora Como no recordarla, en cada primavera Si llega por la brisa, se la recuerdo a la arena Ella, ella ya me olvidó 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 Ella, ella ya me olvidó